Música René Salinas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Comercio. ¿Ustedes ya también cerraron? Sí, Mario, nosotros cerramos en el mes de mayo, concluimos el ciclo escolar en el mes de mayo con mucho éxito, igual como lo veníamos haciendo, totalmente en línea, clases virtuales, sincrónicas, y lo cerramos bien. Deserción escolar, ninguna variación en relación a los meses donde había presencialidad, digo, perdón, los periodos donde había presencialidad, entonces todo el comportamiento ha sido más o menos similar a como ha venido generándose en las otras universidades, como nos están platicando nuestros compañeros. Para lo que viene en este verano, lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos. Yo creo que aquí hay un reto doble, o podemos distinguir un reto doble para cada uno de nosotros, creo yo. El primero es, en el caso de la eventual regreso a la presencialidad, si las condiciones sanitarias lo permiten, cómo lo pudiéramos hacer nosotros de manera segura. Entonces, para eso estamos trabajando en protocolos, estamos trabajando toda la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de un protocolo que se presenta a la COEPRIS, presentar un distintivo, que nos den un distintivo de escuela segura para regresar con esos protocolos y con esos esquemas a la presencialidad. Ese yo creo que es el reto más sencillo, entre comillas sencillo. El reto grande que nosotros visualizamos es el cambio de paradigma en la educación. No en la época pospandémica, por denominarla de alguna manera, tenemos que regresar, pero no vamos a regresar con los paradigmas que existían antes de la pandemia. Hoy, todos los docentes de la universidad dan clases con una computadora y con todas las herramientas que esa computadora tiene. Lo que se requiere en el regreso a clases presenciales, en el caso de que se dé y que eventualmente se va a dar en agosto, en enero del año que entra o en agosto del año que entra, cuando tenga que ser, tendremos que tener el nuevo paradigma dentro de las aulas físicas. El paradigma que hoy usamos en las aulas virtuales lo tenemos que tener en cuenta que tiene que estar presente en las aulas físicas. Es decir, tienen que ser aulas con tecnología, tienen que ser maestros que vayan a dar clases junto con su computadora, tienen que haber maestros que estén utilizando todas las herramientas que la tecnología nos da y tienen que ser maestros que no pueden volver bajo ningún esquema con la forma en que se hacía o que se daban las clases, por decirte algo, como en 1990, como en los años 90. Es decir, no concebimos hoy la posibilidad de que la educación se dé con la presencia de un maestro en una clase sincrónica que tenga ausencia de tecnología dentro del aula. Entonces, para eso nos estamos preparando y en este verano, Mario, vamos a estar nosotros con capacitación de los maestros para cómo enfrentar este paradigma, este parteaguas que ha sido la pandemia, cómo enfrentarlo dentro de las aulas, la presencialidad con la tecnología tiene que combinarse al 100%. Esto ya existe, ya se da, pero el reto es que sea el 100% de los maestros. Es decir, los 130 maestros que tenemos en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, tienen que entrar de lleno a esto. Siempre ha existido, el tecnológico, por ejemplo, tiene la ingeniería en sistemas computacionales, nosotros, la Licenciatura en Tecnologías de la Información, y siempre han sido aulas que han estado en la vanguardia en este sentido, pero el reto es ahora llevarlo a todas, absolutamente a todas las clases que se den en la universidad. Porque esto nos va a permitir tener esquemas de contacto con otras partes del Estado, del país y del mundo. Esto es lo que nos va a permitir tener una concepción, una educación más global. Eso es de las cosas positivas que ha traído la pandemia. El entender que con la tecnología que ya estaba ahí, pudimos hoy acercar el mundo a nuestros alumnos. O sea, hoy la tecnología ha generado la posibilidad de que alumnos de Tampico, de Nuevo Laredo, maestros de Nuevo Laredo, impartan en Tampico y tengamos un acercamiento. Pero esto es apenas el principio. La concepción es que estemos dando clases dentro de nuestras universidades con una interacción global. Te pongo un ejemplo. Estamos en la reforma curricular de los programas educativos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que empezará la reforma en el agosto del 2022, los nuevos cursos. Y ya estamos programando que un porcentaje de nuestras clases sean virtuales, para efectos de permitir el contacto global. Es decir, ya no concebimos nosotros volver atrás y decir que nuestros alumnos sólo van a tener maestros de Nuevo Laredo. Nuestros alumnos tienen que tener maestros de Nuevo Laredo y del mundo. Y entonces, en eso estamos. Ese es el verdadero reto, ese es el reto grande que tenemos en la educación, creo yo. Y hay que prepararnos para ello. Y esta es la visión que le tenemos que transmitir a los alumnos primero y a los maestros que nos van a acompañar en esto. O sea, tener la idea clara de que tenemos que ser instituciones educativas que van a competir con el mundo. El muchacho de Nuevo Laredo de las próximas décadas no va a tener que elegir entre estudiar en el tecnológico, en la UT, o en el TEC Milenio, o en la UAT. Va a poder elegir estudiar en cualquier institución educativa del mundo y nosotros tenemos que tener esa competitividad global. Es decir, ese es el reto y si no lo identificamos ahorita, Mario, nos vamos a quedar fuera. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso estamos. Y en este verano es, estamos trabajando con los maestros o vamos a empezar a trabajar con los maestros para efectos de transmitir esta visión. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Y por qué lo queremos? ¡Gracias!